Todo comienza con un sueño Detrás de toda historia de éxito Hay una historia de coraje y sacrificio Porque la voluntad verdadera Puede superar cualquier obstáculo Un mismo sentir, un solo latir Una misma meta que nos viene a unir Un mismo sentir, vamos a triunfar Sudamérica unida en plena hermandad Lo soñamos, lo logramos Gracias, Sudamérica